Adria Salas, el cantante de La Pegatina y que estrena su nuevo proyecto, Ercanela. Hola, ¿qué tal? Bien, muy bien. ¿Qué es Ercanela? Ercanela es un proyecto en solitario, que bueno, solo soy yo en realidad, pero que bueno, es una idea mía de experimentar con otro tipo de músicas, porque claro, lo que yo hago en La Pegatina ya lo sé y lo sabe todo el mundo, pero hay muchas canciones que compongo que no van a La Pegatina y que se quedan en nada. Y he pensado que esas canciones podrían ser aprovechables y pasarlas a otros estilos y probar cosas con otra gente y bueno, que eso también me pueda abrir luego un poco las capacidades y la experiencia y la mente para hacer otras cosas con el grupo. En realidad, mi grupo es La Pegatina, pero luego Ercanela me sirve para experimentar otro tipo de cosas. Y de hecho he sacado el primer EP con tres temas y voy a intentar sacar de tres en tres un poco o bueno, diferentes tipos de músicas y de lenguas. No he probado nunca el inglés y por ejemplo lo voy a probar en el siguiente y cosas así que no he hecho nunca y que me apetecía hacer y que no caben dentro del estilo de La Pegatina. ¿Y de dónde viene el nombre? Bueno, me apetecía también crear un proyecto con nombre de Aerolínea y pensé Er, ¿qué? Y dije Canela. Es que no me lo pensé mucho en realidad, pero me sonó bien y dije puedo dar juego, ¿no? Que despegue yo por otro sitio, ¿no? Y pensé un poco, me gustaba lo de tener nombre de Aerolínea. En realidad primero pensé que no quería solo que fueran canciones sino que fuera una forma de crear cosas no solo para mí sino para los demás y poder pensar videoclips para otra gente, no sé, canciones para otras personas, otros grupos. O sea, hacer un poco de creativo, de aportar ideas bajo este nombre. Pero luego al final, bueno, me salió por ahí la vena de musical solo y ya está. ¿Por qué has querido empezar este proyecto en solitario? Bueno, en realidad, eso, tenía estas canciones y pensé que estaba bien de sacarlas de otra manera y aparte es una forma también de colaborar con gente que la pegatina no colaboraría. O sea, en este caso el Ramón Mirabel, la Lidia Guevara, la Lived Nadal, que son gente que a mí me gusta mucho. Sé que tampoco son muy conocidos en general, pero que me gustan mucho y sé que no había canciones en la pegatina para que pudieran colaborar, que también era una cosa solo mía, no de todos. Y que me apetecía conocerlos y hacer algo juntos. Y era también una excusa para eso. ¿Qué quieres transmitir con Ercanela? Bueno, Ercanela, yo creo que hay un concepto en Europa y en general de que los artistas pueden hacer de todo, un poco. Y en realidad aquí se suele, bueno, los grupos buscan un estilo y ese estilo hasta la muerte, ¿no? Y a mí me apetecía buscar y que el concepto no fuera el estilo ni la lengua ni nada, sino que fuera la forma de hacer. Innovar. Y que con una forma de hacer, puedas hacer diferentes estilos de música, pero que se entienda que es una misma cosa. ¿Y qué planes de futuro tienes? En este sentido, pues, bueno, voy a seguir haciendo EPS así. En noviembre me voy a poner a grabar uno, cuando hagamos la gira del grupo. Y será más bailongo o discotequeo en inglés. Iré cambiando, quiero hacer uno de salsa, otro tipo rollo Jackson, Benjar, pero algo así. Bueno, inventarme cosas y ponerlas en práctica en el estudio por probar, solo experimentación. ¿Y cómo compaginas tu grupo La Pegatina con este proyecto? Es que en realidad no tengo que compaginar, porque todo el tiempo me lo quita La Pegatina. Entonces cuando se acaba la gira con La Pegatina, bueno, tengo tiempo para hacer cosas y las hago. El primer EPS te lo grabé en tres días, que tenía sueldos por ahí y me puse a grabarlo en febrero. Y fui tres días, iba con la canción en la guitarra y a un productor amigo mío le decía, mira, esta es la canción. Entonces yo le decía, quiero que sea country. Entonces él cogía la batería, el bajo, la guitarra y me tocaba todo así. Entonces es así de fácil. Y luego el siguiente, pues ya lo produciré de una forma diferente. Iré probando cosas, básicamente. ¿Y ahora si puedes definir el proyecto en tres adjetivos? Es que aún está por crear, ¿no? Pero no, no puedo. No puedo. No puedo, es muy complicado. Aún no, aún no. Pero bueno, ya se han dicho cosas, ¿no? Ya podrás definirlo. Claro, pero experimentar, ¿no? Es que en realidad tiene que ser algo tan abierto que no encasille nada. O sea que ahora sí, evidentemente, hay tres temas y ya parece que el Canela va a ser eso siempre. Pero como va a ir cambiando y va a ser cada vez diferente, pues sí será algún estilo cambiante y ya. Está bien, pues mucha suerte con tu proyecto. Gracias, a ver si sale algo. Hola, soy Adrián Salas y nada, mando un saludo y un besazo y un abrazo para disfrutarmos música. Gracias, a ver si sale algo.